Buenos días de martes. Chicas, no me ha dado tiempo a pasarme nada por aquí, pero luego tranquilamente porque voy corriendo loca con una prisa increíble. Os cuento todo el día de ayer y lo que llevo del día de hoy. Mi coche, ¿dónde está? Qué frío hace. Un tour de fertilitas. Entras por aquí. Lo tienen ya todo navideño. Súper bonito. Aquí tienen la virgencita. Nada más entrar, súper bonito. Todo decorado navideño. Me encanta. Y aquí tienen el arbolito de Navidad. Acabo de salir de fertilitas y nada, muy bien, la verdad. He ido con mi amiga. Me he quedado en casa. Bueno, ahora os cuento mejor porque no sé si me vais a escuchar bien. Ay, está manchada la cámara. Y nada, me he quedado en casa de otra amiga. Voy a dormir, que además es mi amiga Napro, que está conmigo en Napro. Y ella empezó ayer las hidrotubaciones. Y hoy nos hemos venido juntas en dos coches porque ella se tenía que ir a trabajar. Yo ahora vuelvo a su casa y me voy a poner con la universidad. Pero ahora os cuento también, tranquilamente, un poco mi día de ayer y de hoy porque ha sido todo non-stop. Espero que se esté viendo bien. Y tengo que desempañarme el cristal. Uy, menudas cochazas hay aquí. Me duele un poquito la barriga ahora. Pero se me pasa rapidísimo. Voy a ponerme el GPS, voy a desempañar el cristal de allí porque no veo nada. A la ida no veía nada. Veo que se ve bien así que os puedo contar un poco. Bueno, chicas, pues ahora me he levantado esta mañana. Y me he levantado a 7 menos cuarto o así porque tenía que hacerme la analítica de la inmunología que me mandó. Porque no sé si os lo conté. Sí, creo que os lo conté, ¿verdad? El tema de la inmunología. Yo ya lo tenía en mi mente. Pero es verdad que al final son un montón de cosas y al final es un gasto económico también porque tienes que coger cita con un inmunólogo. Que vale un dinero, que te dé el volante, lo volver a coger, que te mire los resultados, bla, bla, ¿no? Con todo lo de la endometritis y esto que al final es un tratamiento que pagamos aparte, pues todo es un dineral. Entonces lo dejé estar y luego pensé, ¿por qué no cojo cita con un hematólogo? Que me manden unas cosas, ta, ta, ta. Bueno, el hematólogo me mandó muchísimas cosas. Es verdad que hoy, haciéndome la analítica, me han echado para atrás algunas cosas como los KIR y no sé, alguna cosa más. Que realmente yo ya lo sabía porque yo sabía que los seguros no cubren todo. Entonces sabía que algunas cosas me iban a echar para atrás. Pero bueno, no pasa nada porque me han cubierto un montón de cosas. Lo que no, pues han sido otras, otras cuantas, pero muy pocas, creo. Tampoco no sé seguro, pero bueno. Ya me lo he hecho esta mañana. Entonces me he levantado pronto, mi amiga se va a ir al gimnasio, yo me he ido a hacerme la analítica. Y he tenido, la verdad que he ido corriendo, no me ha dado tiempo de deciros nada porque el sitio de las analíticas abría a las 8. Pero yo estaba ahí a las 8 menos 20 para hacer cola para tal. Y a las 8 ya han empezado a coger gente, yo era la séptima, me han cogido, pero luego he tenido que ir a mostrador a abrirme una ficha, no sé qué. O sea, como que me he retrasado un poco. Y la cita de la sitio de tu vacíos la teníamos a las 9. Entonces bueno, ha sido todo como muy justo. Mi amiga me ha preparado el desayuno más mona que nada. Unas tostadas con aguacate y huevo revuelto, de verdad. La adoro. Es más buena que todas las cosas. Y he llegado, me las he comido súper rápido, que no os lo he grabado. Y ya nos hemos venido las dos cada una en nuestro coche a Fertilitas. Ella se la ha hecho primero porque se tenía que ir a trabajar y ya me la ha hecho después. A la pobrecita creo que hoy le ha dolido. A mí dentro de lo normal, así que no me puedo quejar. Me voy a casa de mi amiga, que ya no está, pero tengo sus llaves, para hacer cosas de la universidad. Voy a intentar aprovechar lo máximo. Ella llega a la una o así. Y además he quedado hoy a comer con Álvaro, que es el de la clínica Fertilitas. El, no sé cómo decirlo, el dueño, el jefe, el que la ha hecho lo real posible. El que la hizo hace unos años. Entonces bueno, me conocemos, hablo alguna vez por Instagram y tal. Porque bueno, hablo al final mucho de la NAPRO de Fertilitas. Y siempre que vengo aquí pues sale a saludarme, súper majo. Y me dijo de comer, así que nada, hoy voy a comer con él. Estoy esperando a ver que me diga la hora, dónde y todo eso. Por eso me quiero ir ya, para intentar aprovechar lo máximo que pueda. Porque al final si no se me va la mañana. Aunque tengo toda la tarde luego para aprovecharla, para la uni. Pero quiero meter caña a eso, porque es que si no, voy súper retrasada. Y ayer, por la mañana no me dio tiempo a grabar nada. Estuve con la universidad antes de irme. Porque es que tenía un montón de cosas que hacer. Y digo, es que o avanzo, o avanzo. Y yo salí a las once y media de mi casa, que Pablo me llevó al tren. Que se tardaba como cuarenta minutos o así. Y me llevó al tren Pablo, porque está de tardes esta semana. Entonces me podía llevar fenomenal. Y nada, la verdad que estuve haciendo cosas de la uni. Jugué con Dovito un poco, ta ta ta. Me llevé la comida que fue lo que comí el día de antes. Ya la tenía preparada. Pero bueno, ayer es que comí a las seis de la tarde. O sea, ayer el día fue como trambólico. En el tren no tengo casi cobertura en ningún momento. Estuve viendo una peli de Navidad que me bajé. Y luego llegué, me perdí por Chamartín. O sea, fatal. Porque ayer ya sé que me perdí de perderme. El primer día no. O sea, la ida no. Pero a la vuelta estaba perdidísima. Cogí un Uber porque no me encontraba. Que bueno, es súper barato. La verdad que me costó siete euros. O sea, que ni tan mal. Pero bueno, es verdad que transporte público costaba dos. Dos y algo. Pero es que no. Estaba perdidísima. O sea, perdidísima. Y ya me trajeron directamente a la puerta de Fertilitas. Me hice la hidrotubación. A la puerta, a la salida. Por eso es que me dio tiempo de deciros nada. Estaba mi hermano esperándome. Mi hermano pequeño que tiene dos años menos que yo. Me recogió. Nos fuimos a tomarnos un café a Monte Carmelo. Estuve hablando con él. Y nada, pues viéndonos y tal. Porque él vive aquí desde hace ya como nueve o diez años. Y me devolvió a mi coche. Y ya de mi coche me fui a casa de mi amiga. Y ya estuve con mi amiga. Nos dimos un paseo. Fumos a Mercadona. Y ya llegó su marido. Estuvimos estando juntos. Luego hice videollamada con Pablo. En fin. Fui solopando todas las cosas. En fin, voy a callar ya. Porque luego si no hago vlogs solo de hablar. Aunque, bueno, es que al final no puedo hacer mucho más estos días. Pero, ahora sí, corte y cambio. Voy a casa de mi amiga. Y a seguir con la universidad. Y ahora os voy contando. Y os voy enseñando cositas y todo eso. He hecho una parada. El León de Baker. Un segundo. Uy, vergüenza. Casi me atropellan. He hecho una parada del León de Baker para comprarme un café. Porque mi amiga no tiene café. Digo, yo no puedo sobrevivir sin mi cafecito. Y tenían leche vegetal de arroz. Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No me ha dado la vida para pasarme. Madre mía. Voy a dejar un momento el móvil. Os cuento que he comido. Que os me quedaba por cuando creo que estaba en León de Baker. Y ya no os he dicho nada más. Porque me he ido a casa de mi amiga. Me he puesto con la universidad. He quedado a comer. He estado comiendo. Que hemos ido a un sitio súper guay. Un club de golf. La verdad es súper, súper guay. Unas revistas súper chulas, bonitas. Y hemos comido fenomenal. Hemos hablado un montón de cosas de la NAPRO. Que ha sido bastante guay. Hemos acabado súper tarde. Hemos acabado tipo cuatro y media ya pasadas. He llegado aquí como a las cinco y pico. Es la con la que me quedé la semana pasada. Que ahora no está. Y me acabo de hacer la cena. Bueno, me he quedado toda la tarde. Bueno, me he puesto un momentito con el ordenador. Pero enseguida ya me he puesto con ella a hablar. Porque al final, pues eso, nos echamos un montón de menos. Es mi amiga de toda la vida. Y la semana pasada también fue como muy caótica. Y no tuvimos como tantos momentos de hablar. Y esta tarde nos la hemos pasado como entera hablando. Ha sido muy guay. Porque aunque tengo muchas cosas que hacer de la universidad. Luego también lo pienso y digo. Es que con mi amiga ya no voy a estar hasta yo que sé cuándo. Aprovechamos esta tarde y nos ponemos al día. Hablamos un montón. Y ya Dios dirá cuando nos volvemos a ver ya en condiciones. Y me acabo de hacer la cena. Bueno, me he duchado, me he lavado el pelo. Me he acabado de secar y por eso voy así más pijamera. He hecho sopa que compré el otro día. Caldo de verdura de gallina blanca. Me traje fideos de arroz. Me ha sobrado de la comida carne. Me la he dejado mirar. Del sitio este donde hemos comido. Me he hecho tanta sopa que no. No me la voy a comer. Me la dejaré para mañana. No sé si se verá. Huele muy bien. Creo que era presa ibérica. Si no me equivoco. Pero me tengo aquí los fiedros hechos. Es que me he puesto un platazo enorme. Voy a cenar. Y ahora en breve seguramente me llamará Pablo ya. Porque son las 9 y media. Pablo sale las 10. Mañana tengo por la mañana de tu vacaciones. Bueno, en fin. Voy a cenar. Voy a ponerme a ver un vídeo o algún plan de desconexión. Y no sé si luego ponerme como a ver una clase que me ha faltado una parte. O ya mañana es otro día. No sé. Ahora lo pienso y ya decidimos. Buenas noches. Mira chicas. Os enseño el pedazo de plato de sopa que me he hecho impresionante. Que aproveche. Buenas tías. Te saludando. Y con la universidad. Es que me da vergüenza hablar en por parte. Tengo que terminar una clase de música. Me quedé ayer a medias. He rellenado ya el anexo de prácticas y todo. Porque anoche ya me contestaron con unos datos que me faltaban. Y creo que empiezo el lunes. La semana que viene. Muy fuerte. Muy fuerte. Voy en breves a hacerme el tratamiento. Les voy a aprovechar. Y ahora conecto con vosotras. Vamos. Penúltima hidrotubación. Penúltima. Qué emocionante. Pues ya estaría. Fertilitas de mi corazón. Me tratan tan bien. De verdad. Estoy súper contenta. Ha ido súper bien. Súper rápido hoy. Impresionante. Lo bien que ha ido hoy. Además mi amiga que iba delante de mi. Ya que os conté ayer. También le ha ido súper bien. Así que. Súper contenta por las dos. De que haya sido rápido. Indoloro. Es que no me ha dolido nada hoy. Ha sido rarísimo. Porque he dicho. No me está doliendo. A veces digo. Si no me duele es que va mal. O es que va bien. O da igual. Pero no. Muy bien. Muy bien. Ay qué frío. Tengo que poner gasolina ahora. Bueno. Ahora me he perdido mogollón. O sea. No sé qué ha pasado. Bueno. No me he perdido. Porque he seguido el GPS. Pero. No sé qué ha pasado. Me ha mandado por otro camino. Que nunca he venido por ese camino. Y me he desorientado un montón. Había cedas súper raros. Con un montón de coches. No me atrevía a pasar. O sea. Me ha agobiado un poco. Muy bien. Y ahora voy a poner gasolina. Porque no paraba de saltarme. Reserva. 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 Y yo. Ay Dios mío. Dios mío. Dios mío. O sea. Yo mira los kilómetros que me quedaban. Y he visto que sí. O sea. Qué tranquilidad. Pero. Cuando salta lo de todo el rato. Bueno. Por lo menos a mí. Cuando me salta. Reserva. Reserva. Aunque yo vea los kilómetros. Y sepa que. Que. Llego. Me da agobio igualmente. Entonces voy a buscarlo primero. Una gasolinera. Porque es que si no. Ahora igual. Sí que ya. No llego. Voy a poner gasolina. Y. Luego. Ya me voy a casa de. Mi amiga. Porque he quedado con mi hermana. Esta tarde. Pero he quedado tipo. Ocho de la tarde. Quiero aprovechar. Todo lo que tenga de día. Aunque le he preguntado a una amiga. Que también. Vive en Barajas. Si nos veíamos antes de quedar con mi hermana. Pero no sé lo que vamos a hacer. O sea. Ya lo que me diga mi amiga. Y nada. No me puedo creer que mañana me vuelva ya de volverme. Y que ya acabe todo el tratamiento. Estoy muy contenta. En fin. Voy a buscar una gasolinera. Y vamos hablando. Aprovecho y os enseño. Mi outfit de hoy. Que nunca os lo enseño. Porque no. Nunca sé dónde a poner el móvil. No sé si se verá. Con zapatillas. Y la chaquetita. Y ni tan mal. Venga. Vamos que nos vamos. Acabo de aparcar. Para ir a casa ya de mi amiga. Me he pasado al final por la capillita. Donde me pasé el otro día. La semana pasada. Que es la capillita de Nuestra Señora de Los Ángeles. Y me ha pasado algo súper gracioso. Que bueno. Luego os cuento. Porque ahora me da vergüenza por la gente. Pero me ha pasado algo muy gracioso. Con una señora que había ahí. Súper maja. Y muy mona. La verdad. No sé. Súper añorable. La gente es majísima. Conmigo. Siempre. No sé. Estoy muy agradecida. Voy a subir ya a casa de mi amiga. Voy a tomarme el café. Que me he dejado ahí. A medias. Tengo hambre. Igual le cojo un platanito. Que se trajo de Colombia ayer. Me dice. Tómate. Son así pequeñitos. Y con la universidad a tope. A tope, a tope. ¿Qué tal chicas? Voy a hacerme la comida. Son como casi las tres. Es para los trigueros. Menestra de verdura. La carne que me sobró ayer. Y. Tengo este jugo de coco. Que lo usé la semana pasada. Pero. Ha de estar abierto un tiempo. No sé si lo puedo usar. O a toco ya no. Está como solidificado. Prefiero abrir uno nuevo. Llamarme exagerada. Puede ser. A un momento. ¡Socorro! Que a mí mi sartén no me salta tanto en mi casa. En realidad le apetece poquísimo la menestra. Poquísimo. Fácil. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues nada, chicas, comida lista Sencillo, pero saludable Pues tenía que contar que en la iglesia o sea, en la capillita donde he ido antes de repente había una señora dentro y he entrado yo y luego ya ha entrado más gente y tal y ya pues yo he ido a lo mío y a la señora que estaba antes dentro que me había fijado porque solo estaba ella pues la había perdido de vista y cuando yo he salido, la señora justo en la que me estoy refiriendo estaba fuera y me ha cogido así y me ha dicho ¿qué tal, hola? como que me ha acompañado porque hay un caminito para salir como del espacio de la iglesia y me ha acompañado como andando y entonces me ha preguntado si era de ahí, si vivía ahí que la había impresionado, como impactado haberme visto porque no solía entrar mucha gente joven y como que la había impactado verme y entonces pues nada, le he contado un poco de dónde era, de dónde venía, que era una señora mayor y qué estaba haciendo y por qué estaba aquí le he contado un poco resumidamente como buenamente he podido el porqué de porqué estaba ahí y tal y muy maja entonces le he dicho además me ha parecido muy curioso porque la capillita de adoración perpetua se llama la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles y me ha parecido muy curioso porque será por capillas y tal que justo he dado con esta y justo pues nosotros acabamos de pasar por un aborto y hemos tenido otro entonces es como que justo hay dos angelitos y me ha gustado tener una porque no sé, me parece como un guiñito de... no sé, del cielo a mí, entiendo que no todo el mundo lo vea igual pero a mí sí, me parece como un guiñito de mis angelitos de estamos aquí, no te preocupes sigue adelante entonces pues nada se lo he contado entonces me ha dicho me ha tocado así como un poco la barriga y me ha dicho ay, que tienes dos hijos y yo he pensado creo que no me ha entendido porque claro o sea, yo sí considero que tenga dos hijos y para mí son mis hijos y tienen sus nombres que no sé si os lo dije bueno, le hemos puesto un nombre lo vamos a dejar para nosotros la intimidad pero también le hemos puesto nombre porque nos queremos dirigir a nuestro angelito como nuestro hijo o hija y no como un aborto bioquímico un embarazo bioquímico ¿sabéis? entonces bueno esto es súper personal de cada matrimonio y yo veo bien que cada uno haga lo que mejor le venga a nosotros por nos viene bien esto nos gusta y nos da más paz entonces pues nada eso hacemos normalmente la gente no da por hecho que los abortos son tus hijos o muy poca gente cuando me ha dicho la señora lo de ah, tienes dos hijos yo como que quería puntualizar de ya o sea en plan sí pero en el cielo y me ha dicho sí, sí, lo he entendido estar en el cielo pero que tienes dos hijos y yo ay sí y me ha hecho muchísima ilusión que le diese ese valor que a mí para mí tan importante es y una señora desconocida o sea no sé muy maja ya me ha dicho varias cosas en plan pídele mucho a ellos y me ha preguntado ¿te estás encomendando algún santo en particular? tal entonces pues le he contado un poco y le he dicho que sobre todo también tenía como mucha devoción mis miras puestas en la Virgen de Torrecidad que ya hemos ido dos veces y que bueno que no sabía si la conocía y me ha dicho claro que la conozco claro que la conozco entonces nada hemos estado ahí hablando compartiendo un poco de diálogo súper bonito y entrañable y luego me ha dicho cuando ya nos íbamos a separar porque yo me iba al coche y ella seguía me ha dicho ¿te puedo dar un abrazo? y le he dicho claro que sí entonces nada me ha dado un abrazo más mona y me ha dicho que iba a rezar mucho por nosotros que le había hecho muchísima ilusión hablar conmigo y conocerme que nada que ojalá pues lo consiguiésemos y me ha hecho mucha ilusión la verdad no sé son cosas así como que de repente te pasan y te alegran como el día la mañana la semana a mí me ha parecido súper tierno dar por una persona totalmente desconocida que me hable como tan bonito tan bien cosas cosas que pasan en el día a día y nada chicas voy a comer y a seguir con la universidad tengo la cabeza un poco embotellada yo creo que no sé si de móvil ordenador estar como todo el rato en la pantalla ¿sabéis? y me noto un poco así como mareadilla y luego ya voy a quedar con mi hermana pequeña a las 8 que estábamos pensando en bajar al centro de Madrid pero creo que voy a denegar y decirle que mejor por la zona del norte que es donde estamos las dos ella en la universidad y yo viviendo ahora porque bajar al centro pero es que me parece a las 8 de la tarde un poco de pereza en fin luego os voy contando el día a día voy a comer me voy a cenar con mi hermana pequeña y nos vamos a un sitio de Monte Carmelo que se llama 80 grados que bueno también está por todo Madrid que yo ya he ido a alguna ocasión tienen cosas sin gluten y tal y nada he estado toda la tarde con la universidad he estado también un ratito con mi amiga hablando un poco pero vamos que he aprovechado bien para la universidad ahora me voy a cenar ya a despedirme de mi hermana que ya no la voy a estar en la vida que en realidad queda poco pero bueno os enseño look que me he puesto no sé si se está viendo es que vaya planos este vlog me he puesto este jersey con una blusa debajo y vaqueros y me voy a poner esta chaqueta porque yo creo que no va a hacer tanto frío porque voy en coche y llevo mi bufanda con mi único bolso que me he traído y llevo las llaves del coche y tengo que coger las llaves de la casa vamos buenos días estoy dormidísima se me ha caído la tostadora al suelo última hidratubación pero os podéis creer es que una cosa de mi personalidad es que mira un coche soy súper súper emocional súper y es algo que tengo que trabajar porque bueno hay que también ser racional y no dejarte llevar por las emociones siempre pero os podéis creer que me da pena acabar el tratamiento que estoy deseando volverme a casa último día joder mira que joder eternamente agradecida de verdad es algo emocionada de lo bien que me han tratado me han regalado una lámina súper bonita que ahora os enseño me he emocionado con la que me he emocionado que me ha regalado la lámina también nos hemos emocionado juntas porque ella que trabaja aquí también vivió en su momento el camino de la infertilidad y al final lo consiguió y nada es que es un trato humano como rezan por ti como se preocupan como están ahí que a veces hay en las gestiones cuando al final tratas con personas pues hay fallos humanos como todo y a veces pues hay gestiones que son un poco más lentas que bueno pueden pasar cosas fallos humanos pero es que la calidad que te da pensar que hay gente rezando por ti cómo te tratan cómo te cuidan cómo se preocupan por ti a mí me parece de verdad no sé cómo explicar es que yo este camino de la navrotecnología de la infertilidad todo junto la gente que me acompaña en este camino me ha ayudado tanto aprender a ser feliz a pesar del camino dentro del sufrimiento aprender a encontrar la paz en las dificultades no sé obviamente no quiere decir que no sufras que no tengas dolor que no lo pases mal pero con paz con felicidad con la alegría interior es que mirad es que voy a llorar otra vez es que estoy tan agradecida me ha regalado esta lámina de una virgencita con dos angelitos nos relajamos nos relajamos nos relajamos un detalle que no no sé es no puedo explicar es muy bonito chicas obviamente hay sufrimiento pero es muy bonito que se preocupen así por ti este detalle obviamente me remueve ya me tengo que ir tengo cinco horas de camino por delante y tengo que relajarme chicas que ya veis que soy muy emocional pero de verdad es que no sé cómo explicar el profundo agradecimiento que tengo en mi corazón y no sólo por lo bien que me han tratado sino por la paz que siento también en este camino por lo que me está ayudando lo que me está enseñando a tener paciencia a saber esperar a saber confiar a decir no sabemos si va a funcionar el tratamiento no sabemos si me va a ir bien no sabemos si la inversión que hemos hecho de dinero la inversión que hemos hecho de tiempo de esfuerzo de venir va a funcionar es que no sabemos y ya no sólo para quedarme embarazada sino si me va a tratar o no la endometritis y se va a curar no lo sabemos pero siento una paz en el corazón que no no sé muy bien explicar a pesar de no saber y de tener incertidumbre de no saber si ni siquiera me va a funcionar me va a curar pero más allá de ni siquiera saber si nos vamos a quedar embarazados tengo como no sé una paz en el corazón luego es verdad que luego el camino ya te va sumando tus piedrecitas pero bueno yo creo que hablo desde una experiencia de una mochila cargada que no es que llevo poco tiempo ni nada que al final pues he sufrido mucho por el camino obviamente el sufrimiento sigue ahí y una cosa no quita la otra y creo que hablo desde la experiencia de haber pasado pues muchas cosas de haberme operado esteroscopias biopsias malas noticias pinchazos ovulaciones ecografías medicación dieta muchas cosas o sea que mi mochilita bueno dos abortos mi mochilita va va cargada entonces hablo hablo desde la paz del corazón con sufrimiento pero sabiendo que la proyección que tengo en adelante creo que la voy a llevar con mucha esperanza voy a llevar otra vez voy a llevar el camino con una paz de Dios ¿sabéis? a pesar del sufrimiento del dolor de las noticias que puedan venir por el camino y tal que no vamos a proyectar en negativo tampoco en positivo vamos a vivir el día y aceptando lo que vaya pasando intentando ser feliz con el hoy con mi matrimonio agradecida y bueno quiero vivir unas navidades llenas de esperanza de tener alegría en mi camino pase lo que pase ¿sabéis? esperanza de corazón de de que los planes de Dios sean los mejores obviamente vamos a y yo seguiré rezando a tope para que ojalá nos dé el milagrito algún día ¿no? pero que mientras pues pueda ser feliz sepa vivirlo con alegría sepa vivirlo con esperanza pues eso que no me quiero repetir mucho que estoy eternamente agradecida voy a ver si ahora paso por una farmacia porque se me ha olvidado bueno por cierto la hidratubación de hoy ni me ha dolido o sea maravilla voy a ver si paso por una farmacia me dejé el otro día una medicación ahí pero voy a ver lo que tardo porque si se me hace muy tarde igual paso pero bueno voy a ver a qué hora llego si pongo gps ya a ver a qué hora llego a mi casa porque tengo peluquería a las 4 de la tarde y creo que voy a llegar muy justa o sea que a ver y y nada chicas que vamos hablando y ahora os voy diciendo qué tal el camino y todo y también voy a ver si me compro una gotilla de agua porque no tengo nada para sobrevivir así que nada qué guay chicas madre mía mira qué bonita es este aquí acabo de parar he parado solo a ir al baño porque tendría que haber parado hace muchísimo antes o sea muchísimo más tiempo y me he salto a la salida y luego ya no encontraba ninguna gasolina en fin voy a poner turbo ya corriendo porque ya pone que voy a llegar a las 4 tengo peluquería a las 4 porque tengo una boda y un bautizo el sábado yo no sé si os he contado todo esto pero bueno si no lo os cuento mejor voy a poner otra de rumbo y además que tengo que comer que no he comido en fin vamos que nos vamos pero bueno mi gordo pero bueno madre mía madre mía madre mía perdón perdón por los planos tan raros no es que tengo mucha prisa prefiero grabaros raro y grabaros que nada estoy comiendo súper rápido porque tengo peluquería a las 4 o las 4 y media pero es que no me da la vida pero yo me atasco y menos mal que me he ido pronto porque si no me huele a no sé no me gusta o sea no me huele mal me huele como a chuche este no no sé a un colpado le he puesto otra cosa en el lavaje me ha recibido tan cariñoso verdad pero no he podido grabar porque aprovecho el momento estaba tan cariñoso tan cariñoso y ahora está tan juguetón ay madre mía y ahora encima me tengo que ir me da mucha pena irme y dejarlo aquí todo juguetón 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 tú 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 ¿quién te tienes que peinar? te tengo que peinar, eh madre mía cuánto pelo bobito lo tengo que peinar urgentemente urgentemente hoy te voy a peinar me voy me tengo que tomar la pastilla ¿dónde me la he dejado? ah, creo que tenía es que me dejan cosas en el coche luego tengo que hacer una de orden ay, tengo que coger efectivo para la peluquería que no coger está feo compramos este filtro lo compré la semana pasada pero ha llegado esta semana con esto de que el agua de Madrid es mucho mejor Pablo y dijimos vamos a compraros un filtro 20 euros en Amazon o sea, muy bien de Philips y Pablo le ha puesto la ducha a ver ya os contaré si noto alguna diferencia también es verdad que aquí la humedad es potente pero bueno, en fin venga, voy a la pelu vemos mi pelo último check de mi pelo y a ver como madre mía voy llena de pelo se habla del gato madre mía luego os enseño a ver qué tal con mi cara de muerta viviente os enseño el peinado es que estoy muerta quiero quitarme ya las lentillas bueno, tengo que bajar el coche a por las cosas son las 7 de la tarde y fui a las 4 bueno este es mi pelito me lo han cortado un poco ahora parece más corto también porque es verdad que me lo ha dejado como más ondulado bueno, este es voy a descansar chicas, estoy muerta me iba a ponerle con la universidad pero en fin voy a ver qué hago voy a ver si me quitan las lentillas a lo mejor me espabilo igual es eso y voy a merendar porque tengo un hambre que me muero vamos vamos ven, ven aquí ven ay, mi bonito chicas yo voy a cenar son las 8 menos cuarto pero es que tengo un hambre que me muero porque al final solo he comido un trozo de tortilla y no he comido nada más desde que desayuné y me he cogido atención a la cena jamón ibérico este me lo ha traído mi suegra caldito depurativo que hace también mi suegra que me ha traído Pablo esta mañana porque como no me daba tiempo hacerme la comida esto era mi comida pero al final va a ser mi cena y tortilla de patatas también de eso era todo no se cuidan un montón en un vídeo que estaba viendo el de los coquetes de vlogmas de navidad que me envuelven vamos 1, 2, 3 voy a cenar aquí mi caldito mmm y estoy pensando que creo que lo que voy a hacer ahora es ponerme con un ordenador ahora después de cenar como realmente es pronto y hasta que Pablo llegue hasta las 10 y media todavía queda un montón voy a descansar un poco la cabeza a ver un poco de ocio y ahora me voy con la universidad hasta que llegue Pablo está buenísimo chicas me faltarían fideos para que para mí fuese retorno pero no lo tengo hasta allí fue Pablo a comprar o esta mañana y no había mercadona llevan días en mercadona que no hay no sé ya me lo he hecho ti 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 ¿el qué? ay te puedo darme lo que queda la torta de navidad me voy a hacer te queda solo una leche te queda solo una leche ¿qué hace? ¿qué hace eso? te ti 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 hola hola mira mi toquita de navidad mira mira ¿qué es eso? 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 El blog de este fin de semana Bueno, voy a terminar de editaros Lo que me falta para poder subiros el blog Tengo que hacer una de orden, limpieza, lavadoras Hoy y el martes empiezan las prácticas Así que A ver como me apaño ahora con los blogs Porque voy a estar En el cole De 9 a 2 creo, si no me equivoco Pero es un cole que no está donde yo vivo Entonces tengo que ir 45 minutos en coche Y bueno, haremos lo que podamos Porque además tengo mucho que estudiar y tal Entonces, bueno De antemano ya os pido disculpas si los blogs Van a ser como un poco diferentes Y no sé si de peor calidad No sé, intentar hacerlo lo mejor posible Pero no sé muy bien como va A ser Así que bueno, a ver, mil gracias Por verlo un domingo más Y nos vemos la semana que viene